No me sirva ni nada más Así es como se da en la amistad mi paisano Los palos son para cachumar de cebato Y la flor de dominazo es un rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para la estrella Que mi hueso que salga va en un suelo natal